Esto está pasando ahora. Son cinco los rehenes que están retenidos allí en ese supermercado y tenemos las imágenes en vivo. Entre ellos podría haber mujeres, niños, mientras que la policía afirma que el autor del tiroteo dispone de dos rifles de asalto. Según fuentes cercanas a este caso, citada por el diario Le Fígaro, se sospecha que el responsable del tiroteo del jueves que causó la muerte de un agente de la policía está involucrado en este incidente y uno de ellos, de los involucrados, gritó a la policía, ustedes saben quién soy yo. La agencia policial publica las fotos de personas que pudieran estar involucradas en este asesinato de la agente policial, ahí tenemos en la pantalla. Por supuesto, aquí en NCDN estaremos dando seguimiento a esta situación que ocurre en París desde el atentado a la Charlie Hebdo, la editorial, hace unos días y todos los sucesos que han ocurrido a raíz de esta situación. Así que mantenga la sintonía con nuestra programación, pero en cualquier momento interrumpimos para dar seguimiento a estos incidentes. Esto está pasando ahora.